existen muchos vídeos sobre cómo hacer boquillas en internet si no sabes que son boquillas pues ya tenemos un vídeo de cuánto me cuesta el metro de boquilla para muros de cómo sacar filos hay varios vídeos la verdad es que puedes ver el de este señor para quienes no sepan las boquillas que son pues bueno son estos cantos que vamos a encontrar en las puertas o en las ventanas y bueno pues ahí les digo hay bastantes vídeos donde tú puedes ver cómo se hace no este señor también aquí el de construcciones ideales ahí les va diciendo y bueno pues esto no es un canal de albañilería es un canal más que nada de arquitectura para que si te quieres dedicar a hacer boquillas pues bueno ahí lo sabes pero si quieres saber cuánto te cuestan porque se cobran cómo se cobran etcétera etcétera pues bueno aquí perfectamente puedes verlo y esto deviene de la pregunta de este señor juan valdez que me dice oye se compran ambos lados de los perfiles y es que algo muy común que ven en este canal es porque luego dice nada me quieren ver la cara o simplemente nada más quieren pagarles lo justo a sus albañiles pues bien vamos a ver en qué consiste todo esto planos constructivos qué tal qué tal constructores cómo están yo soy el arquitecto desarrolló estos planos constructivos donde hablamos de construcción arquitectura y todo lo relacionado a estos temas y bueno en este caso pues esta persona nos está preguntando en un vídeo que tengo de cómo se deben cobrar las boquillas por mi casa metro cuadrado metro lineal y es que muchas veces pues son esas confusiones que pues honestamente pues yo me dedico a esto no a lo mejor me parece muy lógico y tengo ese sesgo cognitivo que a lo mejor las personas pues no lo venta lógico pero en este caso esta pregunta si es un poquito muy complicada nos llega a pasar inclusive a nosotros contratistas con los yeseros con los albañiles en dónde te quieren cobrar dos lados porque porque creen que la boquilla vámonos acá para explicarles y aquí para que se entienda hay varios tipos de boquillas normalmente son en ventanas en cantos de ventanas en cantos de puertas entonces por ejemplo vamos a tener este muro que está aquí no sé si lo vean y aquí pues las boquillas son de piedra está proyectado para que sea una cantera y vamos a tener que el muro a ver déjenme hacerlo más chiquito para que pueda rayarle yo ahí tú puedes esta parte esto es una boquilla esto es un metro lineal entonces boquilla es el lado la el lado no la arista la arista es esta de aquí la esquina entonces esto sería una boquilla y bueno pues por ejemplo vamos a ver que hay otros elementos interesantes por ejemplo esta otra esquina que aquí pues si se fijan es otro muro entonces vamos a ver que tenemos boquilla aquí tenemos boquilla acá y obviamente vamos a tener lo que yo le llamo una boquilla especial porque esta boquilla porque es especial porque luego tienes tú aquí una ventana y hay veces si la casa es de estuco pues no el estuco no tiene problemas a la intemperie pero si está enyesado aquí vamos a ponerlo con amarillo por dentro y por fuera tiene cemento pues ahí es una boquilla compleja entonces porque porque el yeso no resiste la intemperie así que suscríbanse al canal para que reciban todo este tipo de tips y elementos que luego mucha gente se les hace bien sencillo y al rato le andan regando todo su yeso se les echó a perder me pasó con una persona que enyesó toda su casa todavía no había puesto la loza que es que para avanzarle le llovió y no sabes cómo le fue al pobre tuvo que empastar la casa le salió muy caro pero bueno entonces eso es la boquilla que si te deben cobrar o no los lados pues mira por ejemplo vas a tener casos en donde por ejemplo tienes una columna y aquí está interesante porque puede ser una columna por ejemplo como esta de aquí entonces ahí pues te veo más como que es más válido chuequísima que quedó mi línea en donde tienes una boquilla la voy a poner con azul perdonen la chuequicidad y luego tienes otra boquilla y bueno pues obviamente vas a tener un lado y otro lado no de así entonces tienes cuatro boquillas ahí si aplica ahí si te va a cobrar por dos lados pero por ejemplo también tienes normalmente cuando en boquillas aquí las puertas que es lo que vamos a hacer mire por ejemplo ahorita este plano está para hacerse en etapas y no se le van a meter ventanas siempre a ojo también siempre primero deben de tener sus boquillas antes de meter una ventana y antes de siquiera hablarle al aluminio para que vaya a meter venga a medir la ventana lo primero que les voy a pedir es que ya esté en boquillado porque si no está en boquillado pues la ventana puede cambiar el tamaño de la ventana entonces vas a tener que normalmente los métodos lineares pues es todo esto no pero pasa que las columnas pues si tienen cuatro lados a no ser porque eso llega a pasar cuéntense que siempre tenemos que estar analizando los precios unitarios entonces aquí tenemos los precios de la boquilla boquilla planado fino cuadrilla albañil y por ejemplo yo si le pongo aquí es de punto quince centímetros de ancho por dos centímetros de espesor y plomo no y que va a llevar pues obviamente la mano de obra si te van a cobrar por arista que es muy válido a lo mejor por ejemplo les voy a enseñar cómo pudiera ser acuérdense que los precios unitarios son como en las matemáticas que la suma y la multiplicación prácticamente tienes puros factores el orden de los factores no altera el producto no entonces este si tú tienes una boquilla aquí que es de cemento y la otra por acá va a ser la mitad de acá va a ser de yeso y luego acá también quizá puedes hacer una boquilla por arista es algo que llega a pasar entonces puedes hacerla por arista y ahí sí te digo bueno pues la vas a hacer por arista entonces ahí sí se puede cobrar que como como está el truco pues bien fácil vea aquí tienes la cuadrilla el albañil peón cantidad y pues obviamente tienes que checar de entrada cuántos metros te hacen en un día aquí pues lo promedio son 22 metros al día la duela de pino la duela de pino pues les digo no está siempre todos los los arquitectos debemos de ver vídeos de albañilería entonces ahí vamos a ver en este de este señor que tiene sus reglas este muchachón vamos a regresarlo al principio estas dos de madera de aquí que les voy a resaltar son sus reglas y ya nada más lo va a tensar con unos que les llaman bueno al menos en mi natal guanajuato les llaman los perros tienen que enderezarlas y todo eso entonces esos perritos le sirven para estar poniendo obviamente tiene que dejarlo bien plomeado y todo plomeado que quede a 90 grados y en base a eso ahora sí miren ya va a empezar a arrojar la mezcla no por extraño que parezca se tarda más en acomodar y plomear entonces que en esto que está haciendo aquí pero pues para que vayan conociendo entonces porque se cobra la duela de pino que si se fijan se le está multiplicando por el número de usos no es como que te voy a cobrar una regla cada vez que haces una boquilla no la voy a dividir entre entre el tiempo de vida de la regla mientras yo me dedique a hacer boquillas no luego está la mezcla de cemento arena y aquí si está bien interesante chequen yo hice una suma aquí que es punto 15 por punto 02 por 1.05 todo eso está manifestado en metros que quiere decir que son 15 centímetros por 2 centímetros y por un metro que va a tener de largo y el punto 05 es un factor de 5 por ciento de merma qué pasa que luego se cae la mezcla y ya no sirve esa mezcla que se cayó etcétera todo eso se puede hacer o por ejemplo yo puedo reducir por ejemplo si voy a hacer una 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 boquilla mixta no entonces yo puedo agarrar copio todo este concepto y vamos a hacerla entonces ya estoy acomodando esto y aquí le voy a agregar la mezcla de cemento o yeso agua que es la que tengo por ejemplo aquí está es boquilla de yeso hay boquillas que van a ser inclusive mucho más económicas que otras porque pues porque depende de la cantidad de material que yo me vaya a llevar entonces punto 0315 aquí ya nada más me voy a llevar la mitad punto 075 este mismo valor lo puedo copiar acá ah desgraciado no me dejas no que no tronabas pistolita ahí está no entonces ya vean que ya se redujo el el costo 22 aquí nada más hay que revisar yo les diría chequen su rendimiento porque porque en este se van a tardar más ponle aquí unos 20 metros al día tampoco va a variar mucho pero pues tú sabes que a menos rendimiento pues mayor es el costo y aquí lo único que estoy pensando que estoy muy mal es vean el metro cúbico de yeso que ojo porque aquí estoy la duela de pino tengo que todos los todos los conceptos de precios están mal porque porque estoy haciendo una nueva un nuevo precio entonces siempre tengo que estar checando mezcla de cemento arena dos mil y tantos checo que todos estén sumando o reviso 534 chihuahua no hay algo raro aquí y vean que ahora sí ya me da un precio más real una boquilla de la mitad de yeso la mitad de arena pues ya nos da este de mezcla 108.4 metros qué pasa que también puedo ver yo puedo hacerlo de toda una columna entonces aquí yo voy ajustando la cantidad que me llevo ya sea de cemento de mortero cemento arena o mezcla o de yeso dependiendo de las cantidades que tenga y lo mismo puede pasar con el rendimiento puede reducir entonces yo dentro de un mismo concepto lo puedes hacer solo checa cuánto te están cobrando entre una que va combinada o que incluye todo alrededor tú puedes cobrarla de la manera que sea pero pues el precio justo es nada más ver porque me pasaba con un albañil que estábamos haciendo en bachoco pues más que albañil es yesero no y hágate cuenta que bachoco en medio quería que metiéramos un falso plafón de tabla roca que iba suspendido del techo y pues lo que hacíamos era que metíamos nuestros perfiles le decíamos al yesero pues sabes que deja esto lo vas a dejar sin yeso y ya después metíamos nuestros perfiles de tabla roca por dentro de la parte de yeso el yeso era para darle nivel ya metíamos los perfiles de ahí enganchamos y esta parte la dejamos hueca y el yesero decía ay no aquí pues es que me sale más relajo no mire yo yo le regalo mis metros que haga aquí si quiere no me los no me los pague toda esta área no me la quería cobrar pero decía que era más lata para él dejar ese hueco ahí y lo que no está tomando en cuenta es que también ahí en estos pedazos se va a yesos de fácil te puedes llevar tres cuatro bultos ahí pues no o sea y luego la verdad es que si el maestro o si las cosas urgen porque así son las empresas todo les surge para ayer pues si va a tardar más entonces no le salía a él ni me salía a mí no era como que me estaba dando algo de gratis no pues no al contrario nada más él por según él porque se imaginaba que batallaba más o eso le decían sus chavos porque en realidad los que trabajaban eran los chavos el señor ya no curioso porque tenía 70 años tú lo veías y parecía de 45 entonces pues por mi parte es todo constructores espero que les haya servido el vídeo que tengan ese criterio que sepan que siempre ustedes pueden ya sean si quieren descargar este excel pues abajo en la descripción o si todavía no está la liga del de la página pues lo pueden le pueden mandar un correo a su servidor abajo en la descripción les dejo mis datos de contacto o si quieren algún proyecto con nosotros ya saben también mis datos de contacto yo soy el arquitecto de desarrollo y nos estamos viendo hasta luego no